Es la fe que mueve mi vida y hasta el espacio me hace volar Señor proclamamos que eres un Dios magnífico, lleno de majestad y poder Ustedes van a contestar Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Rey Te adoro Te adoro Te adoro Magnífico Dios Amigo Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Rey 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 Te adoro, 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 adorame en espíritu eterno, eres magnífico Dios. Magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Señor, te adoro, Señor, te adoro, adorale al Rey, te adoro, te adoro, magnífico Dios, magnífico Dios. Te adoro, te adoro, magnífico Dios, magnífico Dios. Magnífico Dios, magnífico Dios. Te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios. Magnífico Dios, magnífico Dios. Magnífico Dios, magnífico Dios. Pe adoro, te adoro, magnífico Dios. Señor te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios Señor te adoro, levanta tus manos a Él y dile Te adoro, adorame en espíritu y en el malo, eres magnífico Dios Magnífico Dios, magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Dios Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios Señor te adoro, Señor te adoro, adorame al Rey Te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios Te adoro, te adoro, te adoro Magnífico Dios Te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios Señor, te adoro, te adoro Te adoro, magnífico Dios Te adoro, magnífico Dios Te adoro, magnífico Dios